¿Qué es lo que vamos a entrar en el ensayo de manejo del agua? Vamos a entrar en el ensayo de manejo del agua. Si pueden ir a la página 19 y 20, es lo que vamos a estar haciendo de referencia. Básicamente, los objetivos de este trabajo que vamos a ver ahora, intenta responder varias preguntas, y que todas creo que han estado bastante comentadas, esta zafra en particular. La primera es tener medido el consumo de agua de distintas variedades, sobre todo en relación con Merín, como decía Fernando. Aquel concepto de que el error necesitaba X cantidad de agua, ahora lo tenemos que hacer variedad dependiente, y la idea es generar estos datos acá, por lo cual tenemos ciclos contrastantes, si ustedes ven ahí en el mapa, las primeras tres fajas son de la 91-93, o sea, la alternativa del ciclo más corto, luego las tres fajas Testigo, Merín, y la última faja 91-97. O sea, que esa es una primera pregunta. Después la otra pregunta que está dentro de este ensayo acá, que también estuvo muy comentada y está muy comentada esta zafra, es ¿hasta cuándo tengo que regar? Sobre todo para aquellas situaciones cuando estoy complicado de agua. Y recalco eso, porque a veces creo que nosotros no difundimos bien en el sentido de que parecería como que recomendamos sacar el agua antes, y la recomendación es lo que hablamos en la primera parada, 10, 12 días antes, dejar de regar y se resuma. Pero a veces tenemos que estar a la defensiva porque nos quedamos sin agua, entonces sí tenemos que tener los límites de hasta cuándo regar. Y la otra pregunta, que también siempre está interaccionada con estos factores, es ¿cuál es el momento de cosecha y cómo interacciona esto? O sea, que adentro de cada uno de estos retiros de agua que vamos a ver ahora, desde extremadamente temprano hasta sin retiro de agua, tenemos tres momentos de cosecha, temprano, óptimo y tardío. Y este año, a solicitud de ustedes, agregamos junto con la gente, con Sebastián Martínez y Fernando Escalante, con el equipo de ellos, la pregunta es ¿qué pasa si yo le agrego un fungicida con aquella línea de que, bueno, capaz que hay situaciones en las cuales yo me atraso en la cosecha y el fungicida puede ser una salvación? O sea que están interaccionados todos esos aspectos. Retiro de agua, momento de cosecha y aplicación de fungicida. Hoy lo que hay para ver, y es un poco la idea caminar, digamos, por esta taipa, los contrastes bien marcados, por ejemplo, ya de ahí pueden ver el caso de una variedad de ciclo corto, acá tenemos 91-93, la semana que viene, el lunes, ya estamos haciendo la primera cosecha, o sea, eso ya se refleja en la cantidad utilizada, pero el caso de una situación, que es la parcela que está atrás, ahora la vamos a caminar, que le cortamos el agua 15 días después del 50% de floración. Van a ver que está bastante comprometida y sin duda va a responder a, capaz que a una cosecha más temprana. Eso también estamos empezando a ver en este tipo de ensayos, de alguna manera de poder recuperar el mayor rendimiento posible. Dicho en forma práctica, en esas situaciones, capaz que hay que tratar de cosechar con un poquito más de verde, pero tratar de levantar la cosecha. Y bueno, después a medida que vayamos caminando, la situación testigo, Merín, y por último la 91-97. Un ensayo sembrado temprano, emergido a finales de octubre, que creo que dice 28 de octubre, con un manejo tradicional, y donde lo que intenta ver son esas comparaciones en el manejo del agua. Todo esto está medido, por eso tenemos caños aforadores, donde estamos cuantificando la cantidad de agua. De acuerdo al 50% de floración de cada uno de estos materiales, ya está determinado, en el cuadro intermedio, cuándo van a corresponder los distintos retiros de agua y los momentos de cosecha. Este es el caso del retiro a los 30 días, esta es una situación bastante buena desde el punto de vista del manejo del agua. Esto es 15 días después, por ejemplo, esta se le va a retirar el agua el 8 de marzo, la semana que viene, y el contraste con el caso de una situación, digamos, que se quedó sin agua, que en este caso, además, después que le retiramos el agua, prácticamente no hubo lluvia, ¿no? Porque acá esto está muy afectado por el régimen de lluvia. Entonces yo creo que acá este es un buen ejemplo, es decir, en una condición medianamente defensiva, con algún problemita de agua, yo voy a aquella hasta los 30 días, la mantengo con agua, no tengo problema, si estoy en un área, digamos, con un poquito más de agua, sigo hasta los 45 días, y bueno, y tengo medido el impacto si me quedo sin agua antes, ¿no? Y siempre lo medimos, siempre tenemos un contraste que no es el recomendable, de no sacarle agua nunca y tener las cosechas, para ver, digamos, la magnitud de la comparación, ¿no? Una cosa que también nosotros mismos estamos cambiando es tratar de salir, y eso lo aprendimos con Merín, que es la que vamos a ver ahora, de este tema de calendario matemático, ¿no? Si es a los 30, si es a los 35, y ir más al agronómico de ver la panoja, y de ver, digamos, hasta dónde tengo grano lechoso, grano masa y grano duro, ¿no? Y lo otro que en el norte, en el norte cambia sustancialmente, y por eso allá los colegas Carracela y Claudia están trabajando, es no se puede llevar la recomendación de acá de corte, porque allá vos cortás y a los dos días está seco, acá vos cortás y tenés una, sobre todo en este, ahora, ¿no? Marzo tenés una semana, 10 días, que los procesos son más... Ahora estamos pasando, digamos, por Merín, como ven, digo, desde el punto de vista de los ciclos, no es nada novedoso, ¿no? Totalmente diferente a la anterior, acá recién tenemos un tratamiento con retiro de agua temprano, a los 15 días, todavía no se ve nada afectado, porque fue muy reciente, ¿no? Lo que nos cambió un poco, digamos, y ustedes lo saben ya muy bien, es que la verdad que Merín tiene respuesta a dejarlo con agua un poco más, porque, porque en definitiva, digamos, estos granos que tiene acá, bien, bien insertos, ellos responden, digamos, hasta lo último, y a veces son, ese peso de mil granos de estos últimos, son los que permiten explorar los altísimos rendimientos, ¿no? Entonces, el cortarle el agua en aquella lógica que veníamos, bueno, si estás complicado a los 30 días dejar de regar, en Merín es mejor llevarlo un poco más, porque responde muy bien a estos granos que están acá en la base, que es totalmente diferente a lo que es 91-93, que es una cosa bien determinada, y bueno, uno dice, hasta acá se llenó, puedo dejar de regar. No sé, Fernando, si querés hacer un comentario vinculado a... No, es eso que tú estás comentando, Álvaro, Merín, y creo que también es el caso de 97, que tienen un stay green mayor, en la duración, en el llenado, ya no se hace más lento, durante más tiempo, y que, digo, uno, la hipótesis que tiene, que eso es la explicación del alto potencial de estos materiales, en particular para condiciones como la que tenemos nosotros, que, y asociado a su ciclo largo, que este llenado transcurre cuando, por condiciones astronómicas, los niveles de radiación empiezan a caer, lo que pasa normalmente. Entonces, tener ese periodo más largo, da eso que vemos, digamos, a nivel de la panoja, de una maduración más lenta, y en particular de ese último tercio, digo, son cosas como que van todas atadas. Siempre hemos estado pensando, no lo hemos hecho, pero sería interesante ver el comportamiento de la calidad en términos de cómo es la distribución, cómo se estratifica dentro de la panoja. Porque capaz que hay veces que el yeso se nos dispara un poco más, y puede tener relación con ese último tercio incompletamente llenado, que de alguna manera contamina con más yeso el burco, el total de la producción. Entonces, digo, capaz que por ahí está un poco la explicación de que, en algunas situaciones de riego más limitado, maduración un poco interrumpida antes de tiempo, terminamos con algún problemita de calidad de yeso, porque, bueno, hay un sector de la panoja que no logró llegar. Y eso se pega por los dos lados, pega por el rendimiento, como dices tú, Álvaro, se pega porque el peso de mil carnos no se completa de repente. Pega por la calidad. Ese aspecto de calidad. Bien, seguimos caminando, y la última que tenemos, que tenemos solo una faja, no tenemos las tres repeticiones, el A91-97, como otro material de ciclo largo o similar al Merín, pero con algunas ventajas. Nosotros los que estamos aquí más cerca de hacer una una sintonía fina en relación al manejo del agua, este material que en relación al Merín, en el aspecto de fenología, tiene parecidos importantes, de acuerdo a algunos hallazgos, que son palabras que se usan ahora, pero creo que es importante, faltará de repente algún dato más para ir confirmando, hay una diferencia entre 97 y Merín en términos de la aparición del primordio. El hallazgo que creo que es muy valioso, que han hecho ellos a través de la información que generan los bioclimáticos es lo de ver que Merín alcanza a un primordio relativamente más temprano, más precoz de lo que nos podemos imaginar para un material de ciclo largo. Eso por algún lado también podría ser y lo vamos imaginando así otra razón, otra explicación del alto potencial de rendimiento en Merín. Invertir tiempo, consumo de energía o captación de la energía solar cuando las papas queman a este mismo, es decir, en la formación del estadio reproductivo más tempranamente, uno lo puede imaginar fácilmente como una ventaja frente a pasar más tiempo en vegetativo, que es una cosa que en términos de evolutivo puede ser muy importante, porque si estás en vegetativo y aparece una vaca y te come, vos tenés la oportunidad más adelante de volver a arrancar el reproductivo. Merín es como una moa más o menos en ese sentido, pasa rápidamente a reproductivo y eso siempre es muy importante en cualquier sistema. 97 sería distinto, 97 tiene una formación del rendimiento de otra manera, que es a través de armar una canopia muy rápido, cerrar la chacra, formar muchísimas panojas, formar un cuadrado, y ahora Mucio me hacía el comentario que ellos han apreciado, un comentario que viene muy al momento, de tener muchísimas panojas, pero esas panojas más chicas y es obvio, con todo hay mucho macollaje, la panoja va a ser más chica y esa maduración es relativamente a los ojos de ellos más pareja que lo que estábamos comentando para Merín recién. De más, es un material que claramente tiene una maduración lenta y creo que a través de armar una fosa, es decir, donde vamos a depositar los carbohidratos, importante por el macollamiento, asociado con una taza de llenado más lenta, tranquila, bueno, eso le da un alto potencial. El hecho de lo que siempre había comentado, porque muchas veces se nos pregunta ¿qué aporta noventa y siete? Creo que aporta una muy alta estabilidad en el rendimiento, en planos altos de rendimiento, muy altos de rendimiento. Acá hicimos en su momento densidad por nitrógeno comparando Merín y noventa y siete y cuando uno miraba qué tratamiento o cuál había sido el rendimiento máximo de las dos, había, en aquel ensayo que estaba muy bueno, trece, catorce mil kilos, había parcelas o tratamientos con ese rendimiento en los dos cultivos. Pero el camino de alcanzarlo con Merín siempre era más fino, había que invocar en los manejos de alto nitrógeno, que las plantas estuvieran todas desde el arranque y noventa y siete creo que tiene ese elemento de plasticidad en eso, en este rápido crecimiento, mete hojas, desarrolla un guía rápido, bueno, no desperdicia ninguna área del suelo, nunca en un buen noventa y siete tú vas a poder llegar a este momento o afloración y ver el agua, digamos, como muchas veces pasa con Merín. Un dato final para que se lleven vinculado al uso del agua, la cantidad de agua que creo que es uno de los objetivos centrales. Si nosotros tomamos el retiro de agua a los 30 días que está ahí en el cuadro, para 91-93 fue el 21 de febrero así que ya lo tenemos medido, para 91-97 es ahora nomás el 5 de marzo y Merín el 7 de marzo, hoy ese material 91-93 ayer lo mirábamos con Matías, no lo veo, ¿dónde está Matías? Ahí está. Lleva consumido 700 metros cúbicos menos que los otros y a estos todavía dan agua el fin de semana pero si no le tendríamos que seguir reponiendo entonces digo, estos ensayos son jodidos porque hay que hacerlo varios años por el aporte de la lluvia pero para tener una idea global de lo que uno puede acortar el consumo del agua con el ciclo, 700, capaz que llevamos a 1.000 si este fin de semana tenemos que ir, como idea general después la vamos a presentar con la historia final. ¿Qué es lo que